Muy buenas tardes, nos encontramos con Carlos Castillo Cordero, él es periodista del diario Perú 21. ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes Nikita, ¿qué te va? Bien, Carlos, coméntanos, ¿cuál fue tu motivación para estudiar periodismo? Bueno, la motivación principal era el deporte. Yo quería ser un gran periodista deportivo, sobre todo especializado en box. En mi familia hay muchos deportistas, y quería, incluso teníamos familiares extranjeros que venían esporádicamente a visitarnos, y eran deportistas, campeones inclusive de su país, y era muy apasionante acompañarlos a hacer ejercicio. Eran los tiempos de moda de las películas Rocky, y de niños salía a correr con ellos, los acompañaban en los entrenamientos. Y me apasionó mucho el deporte, sobre todo el box. Eran otros tiempos, eran otros tiempos, aquellos que salen de box deben saber lo que hablo. De Chuga Ray Leonard, de Manantela Durán, ¿no? De Tommy Hart, de Marvin Haller, y eran tiempos interesantes del box. Y yo quería ser un periodista deportivo. Ingresé al periodismo con esa esperanza, ingresé a hacer mis prácticas profesionales con esa esperanza, pero dentro del campo ya me atrajo mucho la política. Y de ahí comencé política. Pasé por todas las secciones deportivas, las secciones periodísticas, menos deportes. Curiosamente. Curiosamente nunca he hecho deporte. Curiosamente. Pasé primero, mi ingreso fue producto de la casualidad. Yo recién había ingresado a la universidad, tenía 17 años, ya estaba casi de carrera. Cuando acompañaba a una tía, abogada, al paradero, de la mañana en Burú, de Julio Surquillo, a unas cuantas cuadras. Y ella se encontró con un viejo amigo conocido, abogado, colega con ella. Y se saluda y era subdirector de un periódico. Y mi tía le dice, bueno, mi sobrino también estudia periodismo. Y le dice, así, de la nada. Bueno, que venga entonces mañana y convenga que haga prácticas, al menos que haga algo. Que haga algo. Perfecto, las tardacitas, que vengan a las tardes. Y así lo busqué. Este señor, ahora es un conocido político, no voy a decir su nombre. Fui a buscarlo, me presentó al jefe de informaciones. El jefe de informaciones me pasó a la sección, en ese entonces se llamaba la sección nacionales, provincias, ahora se llama regionales. Ahí mi trabajo era llamar a los corresponsales, tomarles notas informativas, sus despachos y transcribirlas tal y como está. Cuando no había llamadas telefónicas, lo que yo hacía era ir a apoyar a la gente de internacionales, ahora se llama mundo, la sección. En ese entonces no había internet, sino eran las rotativas. Eran unas máquinas que emitían los cables. Yo tenía que sacar cada cable, cada hoja, cortaba y lo seleccionaba por temas. Después de eso, yo fui avanzando en el periodismo, en la redacción. Me pasaron primero a policiales. Era espectacular los operativos con la jefe de la policía, las operativas de droga, la gema de droga. Después pasé a locales, las marchas aquí en esta plaza de armas. ¿Cuántas veces te he visto manifestaciones en los años 80, fines de 80? Un tipo muy conmucionado. Agresiones a veces, la policía y a veces los manifestantes. Muy bonita, una época en que ibas adaptando hasta que pasé a política. Pasar a política era, en ese entonces, toda una ceremonia. El redactor que se retiraba, porque era por cupos, el redactor que se retiraba, te daba la bienvenida. Era como una transferencia. Cubrías congreso y te dejaba la llave de la gaveta, del periódico. A partir de ahí, ahora tú vas a ser el nuevo redactor de congreso. Y era pero bonito, solemne, ¿no? Y yo fui una de las periodistas más jóvenes, ¿no? A los 21 años, 20 y 21 años, y hacía política. Después de haber pasado por VAR, esta parte. Que me ayudó mucho haber comenzado a hacer mis prácticas antes de tiempo. Ya mi primer contrato fue en el año 90, en el que era hoy, el último año de ese diario, ¿no? Y tuve la suerte, ¿cómo es, no? A veces la suerte también fue a mucho. Año electoral, año 90, y todos los grandes, los redactores principales se ubicaban pues con los mejores candidatos. Uno quería Pudri Vargas Llosa, que supuestamente iba a ser el presidente, se esperaba que sea el presidente. El otro, Alba Castro, el otro iba con Fer Polito, y el otro con Ripisto. Entonces, yo como era el novato, el nuevo, me dice César Campos, director muy conocido, pero él está muy conocido, me dice, ya, tú cubre el chinito. El chinito que pasa con el doctor. Y yo comencé a acompañarlo, como era, a veces ni salía notas de lo que él hacía, a veces salía notas chiquitas. Y poco a poco fue creciendo, poco a poco fue creciendo. Y es algo que yo siempre agradezco, y siempre lo agradezco a César Campos, que fue cuando Fujimori pasa a la segunda vuelta, y eran dos solamente candidatos. Él apuesta por mí. A pesar de que yo era el más joven, mi hermano es novato, dice, no, Carlitos ya lo ha seguido desde el inicio, así que ya él puede seguir adelante. Y me hizo cubrir toda la segunda vuelta en Fujimori como candidato. Pese a que indudablemente había periodistas más preparados que yo, pero él me dio esa confianza. Ese año para mí fue muy importante porque César Campos y el director general, Huilamita de Luz, apuestan por mí y me traen un premio a la revelación periodística del año. Acabó ese año, el día de hoy, y pasé a gestión. En gestión permanecí buen tiempo. Yo he estado 11 años en gestión. Pasé en política. Pasando todo lo que fue la época de los noventas, la convulsionada, la época de la década de los noventas, con el golpe de estado del 5 de abril, con la relación de Fujimori, el conflicto de Cenepa, todas esas cosas que pasaron en los noventas, todo eso ocurrió. Es importante en el periodismo que tú hayas estado en esa, hayas sido protagonista o hayas vivido en carne propia, en vivo, todos esos acontecimientos que marcaron una página de la historia de Perú. La calle de Fujimori. Pasó después a la historia de Perú. Estuve tres años casi en la historia de Perú. Pasó a trabajar en la historia de gestión. Tiempo corto. Pasó a trabajar en la gestión pública. Por un año. Y finalmente caigo ya hace diez años en Perú. Pasó a política. Haciendo temas de investigación generalmente. Carlos, y en estos 26 años de periodista, ¿qué consejos, con toda la experiencia que tienes, me imagino que la has sistematizado y de repente pudieses compartir algunos consejos a las nuevas generaciones de periodistas? Claro. Número uno, yo tengo varios consejos. Número uno, sean muy apasionados en su labor. Nunca dejen ese gustito que tenemos los periodistas por indagar, por descubrir. No sean parcializados. Mira, yo curo hace 25 años política y yo no tengo ninguna filación política. Eso me permite a mí tener la libertad de decir quién, decirle las cosas negativas a todos. No me apasiono, no me juego por nadie. No apuesto, no pongo las manos, no juego por nadie. Para mí esa es una gran ventaja. A las nuevas generaciones yo les digo lo siguiente. Hagan su trabajo con profesionalismo. ¿Qué significa eso? Muchas veces los periodistas somos tentados a dejarnos llevar por la pasión y podemos caer en ligerezas. Nuestra responsabilidad es una... Nuestro labor es una gran responsabilidad. Y tenemos que ser muy cuidadosos en lo que escribimos y en lo que decimos. Hay que ser muy cuidadosos porque por medio podemos dañar la honra. Entonces, si vamos a sacar una nota, por lo menos crucemos información. Yo siempre cuando he tenido la oportunidad de conversar en seminarios, en charlas, en universidades, siempre les digo esto a los ciudadanos, a los jóvenes periodistas. Crucen información. No solamente se limiten a la información que les dan o que obtienen de primera mano, de primera fuente. No. Crucen información. Verifiquen si esa información es buena. Con eso no solamente van a cuidar que la nota sea lo más objetivo posible, sino que también se van a ganar muchos, se van a evitar muchos problemas. Crucen información. Sean muy responsables, sean puntuales. Y sobre todo, nunca dejen de respetar al entrevistado. En una entrevista, nunca dejen de respetar. Mantengan siempre respeto porque como te ven, te tratan. Y eso es algo que los periodistas tenemos que hacer, ganarnos el respeto.